Hola amigos, hoy estamos disfrutando el sol, que dicen que es muy bueno para la vitamina D. Así que vamos a aprovechar el poco sol que tenemos aquí en Oregon. Tenemos a Daniela Gann, hace mucho que no la traíamos, en el segmento El Dueño Consciente. Hoy les vamos a hablar algunas cositas importantes relacionadas con los bienes raíces, o sea, la compra y venta de casa. Daniela, ¿cuánto tiempo tú tienes trabajando en bienes raíces? Ya cumplí 13 años vendiendo casas. Bueno, es una gran cosa, la experiencia, dicen que la experiencia no se improvise, eso es muy importante. Pero ya no solo trabajas tú sola. No, ya trabajo en equipo con mi esposo, los dos trabajamos como agentes de bienes raíces y así damos un mejor servicio en equipo. Y una de las ventajas es que él es de aquí, de Estados Unidos, y tenemos las dos culturas y los dos idiomas, que es lo más importante. Daniela, entonces vamos a hablar un poco de este momento. ¿Es momento apropiado para comprar? Sí, porque los intereses todavía están súper bajos y uno tiene la oportunidad de agarrar los intereses fijos. Y hay cantidades de casas de venta, el clima está fenomenal, está excelente, no tenemos la lluvia ni el frío. Entonces es un bonito tiempo para comprar su casa y también disfrutar los meses que vienen también haciendo barbacoa, invitando amigos. Y también otra cosa, que ya el mercado está empezando a subir, entonces ya los precios están empezando a subir de las propiedades. Entonces, mientras más rápido compren, mejor. Hoy quiero agregar algo también, y es que esta temporada es muy buena porque si usted decide, le gustó una casa en otra zona diferente a la que usted está viviendo en este momento, ahí viene el problema de los niños, que hay que cambiarlo de escuela y demás. Entonces aproveche ahora en el verano para que ya cuando comiencen las clases, ya su hijo tenga seguro dónde va a ir y no haga un cambio a mitad de año escolar. Algunas veces tenemos preguntas, como por ejemplo, si tú eres un agente de bienes raíces, tú tienes derecho a vender cualquier casa que otro agente está vendiendo. O sea, que si uno va caminando por ahí por la calle y ve una casa que le gusta, tú puedes vendérsela aunque tú no lo represente el vendedor. Claro que sí, puedo venderle cualquier casa que esté de venta, que tenga letrero de venta. No importa qué compañía le esté vendiendo, nosotros podemos representarlo como comprador. Nada más me anota la dirección de esa propiedad y yo le consigo toda la información y se la podemos mostrar. Así que cualquier casa que usted elija, que usted le guste, la misma que usted nos dé la dirección, le podemos vender. Algo muy importante que quería decirles es que, por ejemplo, cuando ustedes andan manejando y ven una casa de venta con una compañía y un agente de bienes raíces, ese agente de bienes raíces representa al dueño y siempre va a defender los derechos del dueño. Entonces, es muy importante que ustedes tengan a alguien que lo represente como compradores y saquen todas las ventajas para usted como comprador y su agente de bienes raíces representándolo. Una última pregunta. Si usted va a perder la casa, corrientemente lo que hacen muchas personas es abandonar la casa, se la entrega al banco y dicen, bueno, la voy a devolver porque yo realmente no la puedo pagar. ¿Qué tú recomiendas en ese caso? Lo importante es que nos llame para ver primero cuáles son sus opciones antes de hacer cualquier decisión para nosotros poderle ayudar a tomar la decisión mejor para usted, como por ejemplo el short sale o venta corta. Así que llámenos y le podemos explicar todos estos procesos cómo funcionan. Bueno, Daniela, muchas gracias y me alegro que estás de vuelta aquí a Cita con Eli para seguir informando a nuestros televidentes en El Dueño Consciente. Gracias, Daniela. Claro que sí. Mil gracias por invitarme. Y ya saben, llámenos. Mi número de celular es 503-312-0231 y trabajamos los siete días a la semana. Muchas gracias. No esperes tener problemas de salud, emigración o de viajes. Haz una carta a poder para que algún familiar, amigo o compadre pueda recibir a tus hijos en caso de tu ausencia. ¿Quieres agregar o quitar un nombre en título de propiedad? ¿Te conviene un contrato para vender, comprar o alquilar casa o vehículo? ¿Es necesario carta apostillada? Te siguen una traducción. Qué fácil es. Llámame al 503-679-6832.